Ese hombre que te ves ahí, que aparenta ser divino, un cantador de depresivo, solo sabe ser divino. Es un alineo, un desumbre creído, egoísta caprichoso, un payaso válido, inconsciente y presumido, falso que nada, recorroso, que no tiene corazón, que no hay celos, sin razones ni motivos, como el viento y el rotuoso, con la muerte extraño, inseguro de divino, yo he contado conmigo, y sufrido como vos. Gracias por ver el video.